Los retos más duros a los que te enfrentas en un startup son los retos de teaming, no es la competencia, no es el fundraising, ni siquiera es el manejo de gente que yo creo que es lo más complicado y lo más importante, es contractual. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Adolfo Babatz. Adolfo es fundador y CEO de Clip, la solución líder en México para que las pymes acepten pagos digitales. La compañía actualmente cuenta con más de 400 colaboradores en diferentes oficinas en Salt Lake City, California, Utah, Guadalajara y Ciudad de México. Antes de Clip, Adolfo dirigió el equipo que abrió PayPal en el país. Adolfo estudió un MBA en MIT y fue parte del equipo fundador de The Carlyle Group en México. Adolfo y yo hoy hablamos de privilegio y de la responsabilidad que tienen todos los que lo gozan, de igualdad de género, de los retos de ser emprendedor y de lo que se puede esperar en una era económica post-COVID-19. Pero bueno, antes de empezar la entrevista, quiero hablar del impacto que van a tener los sucesos de las últimas semanas por el COVID-19 que tienen a la gente trabajando desde casa y a las empresas preguntándose cómo reaccionar. Estamos viviendo momentos sin precedentes y estoy 100% convencido de que solo hay dos maneras en las que podemos reaccionar como empresas, empresarios, como emprendedores o como líderes de equipos. La primera es que podemos sentarnos a esperar a que esto pase y ver qué queda de pie cuando se asiente el polvo. O la segunda, podemos entender que la presente situación es una oportunidad y que nuestro futuro y el de nuestras organizaciones depende de nosotros y de las acciones que tomemos en los próximos días. En todos los círculos de empresarios con los que tengo contacto, se están desarrollando y compartiendo planes de acción para lidiar con la presente crisis y facilitar la implementación de trabajo remoto. Que es algo con lo que yo tengo más de cuatro años de experiencia y quiero compartir con todos los líderes que escuchan cracks mis aprendizajes más valiosos en una masterclass gratuita en línea. Así que si quieres aprender cómo liderar tu empresa en tiempos de crisis y tener herramientas para mitigar los efectos del aislamiento en los resultados de tus equipos, regístrate a la masterclass gratis en cracks.la-crisis. Y ahora sí, vamos a mi plática con un verdadero crack del manejo de crisis, Adolfo Babatz. Adolfo, muchas gracias por tomar la llamada ahora en estos días tan complicados. Tenía yo muchas ganas de platicar contigo. ¿Cómo estás? Bien, y tú muchas gracias por aquí, por la invitación. Y pues feliz, la verdad es que sirve de distracción un poco. Ah, ya me imagino. La dedicación a las cosas más agradables y reírnos un rato y demás. Y para distraernos también un rato creo que es buena onda. Y podemos platicar aquí de lo que gustes. Ahora sí que aquí estoy. Pues buenísimo, yo tengo mil cosas que preguntarte. Pues tienes claramente una de las empresas mexicanas que ha logrado romper este cielo de cristal o el techo de cristal y se está acodeando y jugando en las grandes ligas. Pero antes de llegarle a todo eso, que es una historia verdaderamente fascinante y he tenido yo oportunidad de verte desde que empezaste ya hace varios años. Quiero preguntarte algo que me intriga y de verdad con la gente que te conoce. Es algo que a todos nos tiene verdaderamente consternados, que es ¿cuántos pares de zapatos tienes? Mi esposa dice, dice que ahorita no tengo tantos, la verdad, pero mi esposa dice, me decía Imelda, ¿te acuerdas de Imelda Marcos? No, no me acuerdo de Imelda Marcos. Imelda Marcos, si le googlealo, fue la esposa de un presidente de Filipinas. Ah, ya, 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 ya. Era un corruptazo. Claro. Y tenía, cuando lo arrestaron a los dos, creo que ella tenía algo así, no es broma, como 500 pares de zapatos. Y tomaron las fotos del closet de Imelda Marcos. Entonces mi esposa me dice que soy Imelda. O bueno, me decía, porque antes tenía mucho más. La verdad es que ahorita ya no tengo muchos zapatos. Tengo, yo creo que unos 12, 15 pares. ¿De dónde sale tu afición por los zapatos? Cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta que estabas teniendo demasiados zapatos? Cuando vi un estado de cuenta de la tarjeta, dije Dios, hace muchos años dije, Dios mío, no te puedes ir gastando este dinero en zapatos. Y sobre todo cuando mi hoy esposa, entonces novia, me dijo, no existas cabrón, tienes el doble de zapatos que yo. Y es todo tipo de zapatos. ¿Por qué dicen eso? Siempre hago con los mismos zapatos. Siempre hago a todos lados con los mismos zapatos. Tengo tres pares de zapatos formales y como cuatro tenis. Y hay unas chanclas y ya no tengo tantos. Pero lo demás entonces es simple gula, es compulsividad o qué? Lo demás es vanidad. Oye, ya no tengo tantos. La verdad es que sí tenía muchos. En mi época, Ultra Megagodin, cuando tenía, usaba traje y todas esas cosas feas para ir a trabajar. Sí, tenía muchos trajes, muchas cordazas, muchas camisas, muchos zapatos. Pero después de estudiar, después estuve viviendo en California unos años trabajando en PayPal. Y ahí me fui al otro extremo. A las chanclas. Sí, y luego no me bañaba. En fin. Entonces ahora ya regresé a un justo medio. Digamos que pasé de un extremo a otro extremo y estoy en un justo medio, creo que bastante sano. Qué bien. Sí, yo también pasé por esa de ser de traje y zapato a irme a Stanford, donde iba a clases de chanclas y shorts. Y creo que pasé todo el primer trimestre sin bañarme también, en parte por una depresión. Pero sí entiendo de lo que estás diciendo. Sí, no, yo viví en Berkeley un tiempo cuando ya estaba en PayPal. Y en esa época además estaba entrenando para teatrones. Y yo creo que no sé cómo no me corrieron de PayPal, porque en un momento iba de pantuflas a la oficina. Y estaba entrenando para el teatro, entonces me metí en la alberca. Entonces, digamos que el olor un poco desaparece cuando ya te mojas. Pero sí llegué a estar una semana sin bañarme y entrenando para el teatro. Suena bien. Suena como que es justo lo que querríamos hoy en este ambiente que existe. Exacto, exacto. Sí, no, pero ahora ya estoy en un justo medio, creo que bastante, digamos que ya creció un poco. Oye Adolfo, pero a ver, tú eres el más chico de cinco hermanos. Yo soy más chico. ¿Cómo te formó eso? Porque sí, o sea, claramente tú tuviste una vida no jodín, muy jodín. O sea, fuiste consultor, eres del ITAM. O sea, ¿cómo forma esa infancia en el que eres el más chico de cinco hermanos? Yo siempre creo que ya después del cuarto hijo, básicamente tus papás medio que outsourcean la educación a tus hermanos. Y o sea, ¿cómo te formó eso? ¿A quién eres hoy? A ver, no solo soy el quinto, soy el quinto después de cinco años. Y yo nací en septiembre, en el 23 de septiembre. Si tú echas las cuentas para atrás, nueve meses, cuéntale. Sí, eres como niño de año nuevo. Claro, champañazo, champañazo, de cruda, de año nuevo. Y cinco años después, del cuarto. Entonces, claramente no planeaba. Y claramente, pues sí, un poco crecí como la hiedra, solito. Y a veces la hiedra crece muy bonita y a veces la hiedra crece espantoso. En mi caso creo que no salió tan mal, pero sí tuvo mucho que ver en, obviamente, en, o sea, yo creo que el lugar que ocupas en tu casa, tanto en el número como en el rol, porque todos tienen muchísimo que ver en, 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 en cómo eres como adulto. No, no determina tu, tu vida, pero sí, sí determina tu forma de ser, que eventualmente también puede determinar muchas cosas de tu vida. Y para mí sí fue, en mi caso sí fue clarísimo, porque yo fui, pasé muchísimo tiempo, o sea, yo me acostumbré a jugar solo, muchísimo. Te digo, viví en una privada, entonces tenía muchos amigos, lo cual era muy bueno. Este, pero en mi casa, pues sí, estaba, 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 estaba solo. Y mi hermano de arriba era un verdadero, o sea, era un pelín indias. Este, ¿te acuerdas el hermano del de mi pobre angelito? Era así, era así como ese rey. Entonces, este, todo el día me molestaba, todo el día me, 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 me estaba, este, jodiendo. Eh, y, pero bueno, nos hicimos también eso, nos hicimos muy cercanos. Y toda esa experiencia de crecer solo, o no, no solo, pero un poco más solo que, que, que el resto, sí tuvo mucha influencia en, digo, en aprender a, uno, a estar solo, en aprender a hacer muchas cosas por mí mismo, en el sentido de, de, que no, no tenía nadie ni jugando conmigo, ni entreteniéndome, ni yo, la que tengo hijos, lo, lo veo y es parte de lo que trato de, de, de hacer. Y yo creo que, eh, también, eh, en, aprendí a aburrirme, que creo que también es importante, o sea, me aburrido, yo me acuerdo de algunas, de mi infancia, que yo me aburría muchísimo. Y entonces, con eso, pues, tienes que empezar a hacer cosas. Eh, leía mucho por lo mismo, eh, me gustaba mucho leer. Y, eh, y todo el tiempo me estaba imaginando como buen niño, este, aventuras, y que tenía poderes especiales y cosas por el estilo. Entonces, sí tuvo un papel fundamental, eh, en mi forma de ser y en la, en mi forma de relacionarme, el ser el último y el, como que un poco tener que hacer muchas bromas y tener que ser, eh, tratar de llamar la atención, para tener que, hubiera un poco de atención sobre mí, el ser, el ser como de niño simpático y agradable y demás. Entonces, este, sí, tengo mucho que ver. O sea, ahora que lo veo, que tengo hijos, cuando los veo, digo, sí, sí, ya, ahora entiendo tantas cosas. Y tengo tres. Cuando vea la tercera, sí, la ve, digo, sí, ahora entiendo tantas cosas de mi infancia. Y sí, creo que sí tiene un papel fundamental. Y luego, la parte del godín, este, a ver, por un lado, todo esto que te comenté, yo crecí también en una casa muy estricta. Este, mi, mi papá, eh, mi abuelo era, era alemán. Mi abuelo era del norte, de Monterrey. Y, y mi papá fue educado en un movimiento sumamente estricto. Y nos educó a nosotros igual. Mi mamá, la verdad es que era, era un amor y compensaba. Pero la casa era muy estricta. Entonces, este, yo siempre hice, y eso fue básicamente hasta que me fue a Maití. Cuando me fui a Maití, me andé ya toda la mierda. Dije, ya, ahora sí voy a hacer lo que quiero. Pero, antes de eso, yo siempre había hecho lo que tenía que hacer. Y lo que tenías que hacer de acuerdo a quién. A lo que me habían dictado en mi casa. Y a cómo tenía que ser el mundo. Entonces, yo, obviamente, por eso, un güey que es así, estudió en el TAMCA. Claro. Sí, y dices que estudiaste la carrera incorrecta, pero afortunadamente en el lugar correcto. ¿Qué te hubiera gustado estudiar? Tú estudiaste administración. Yo estudié administración. Yo pasé por muchas, pasé por, cuando me hicieron las pruebas en la prepa, de estas, ya sabes, de actitudes. De actitudes, sí. Me salió todo, que todo tenía capacidad e interés, excepto para cosas como derecho y así, que eso, pues, un poco ya lo sabía. Entonces, me dejaron igual las pruebas. Y la verdad es que no encontraba yo qué hacer y por eso acabé en administración, como le pasa a muchísima gente. Hoy, en esa época, no había, o sea, los planes de estudio y demás no estaban en internet, no es como hoy. Yo probablemente hubiera, si volviera a empezar, hubiera sido diseñador industrial o psicólogo o computer science, alguna de esas tres. Y cómo le recomendarías a alguien, por ejemplo, que está pensando. Yo también creo que es brutal que tan, tanto de nuestra vida se define por uno de estos exámenes. Y tienes 14, 15, 16 años. No, obviamente no tienes ni idea de qué se trata el mundo y te hacen tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, ¿no? Porque para mucha gente ya es un costo hundido y eso dicta qué es lo que va a hacer después. Y nunca, nunca toma esta decisión de, ok, sacudirse lo que ya gastó, lo que ya aprendió, lo que no aprendió y empezar a hacer lo que tú hiciste, ¿no? Que es lo que realmente quieren. Correcto. Mira, y ahorita si quieres entramos a eso, podemos platicar de eso, de cómo fue ese proceso. Pero en lo que, por eso el college gringo yo creo que es tan bueno, porque los ponen en un, en un, en un, los pasan por un periodo en el cual son generalistas de donde todos llevan un tronco común y después ya escogen realmente qué es lo que quieren hacer. Claro. Este, y la verdad es que eso es un regalo maravilloso para un chico o una chica de 20 años, 21 años, que es la edad que tienes cuando estás en la universidad. El, el ITAM, lo que, lo que era en ese entonces cuando yo estudiaba, tenías un tronco común los primeros cinco semestres y había relativamente pocas materias donde tú te especializabas. O sea, tenías un tronco común, todas las matemáticas, todas las estadísticas, todas las economías, que son cinco, en el caso, en el cuatro, perdón, en la mayoría de las carreras, en algunas son cinco. Filosofía, que son tres, problemas de la realidad mexicana, que son también tres materias. O sea, tienes 20 materias o 18 materias que son tronco común. Entonces, eso me daba por lo menos una, una, y por eso digo que estudié en el lugar correcto, porque me dio una amplitud de, 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 de cosas y de rigor técnico que me sirvió y hasta la fecha me sigue sirviendo muchísimo. Este, ya es que si fue administración o no, pues es un poco ya, ¿no? Yo lo veo un poco como irrelevante, porque lo que la, 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 para mí la, el college o la carrera, lo que te debe enseñar es, uno te debe enseñar a pensar, porque del, 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 de la, de la prepa normal, necesariamente no salimos, excepción de, con rosas excepciones, hay pocas prepas en México que realmente los alumnos salen sabiendo pensar y sabiendo estudiar. El problema del cambio no es que sea tan difícil, es que salimos sin saber estudiar y sin saber pensar bien, y es lo que te enseñan ahí. Y entonces yo por eso siempre digo que estoy tan agradecido, porque esos primeros tres años que la sufrí, me sirvieron muchísimo. Porque de nuevo me enseñaron a pensar, me enseñaron a condensar información con, con este tronco común que te acabo de comentar. Y ya después, pues ya salí al, al, al mundo laboral y, y, y me sirvió mucho. Entonces, volviendo a tu, a tu pregunta que hubiera estudiado, no hubiera sido definitivamente, definitivamente no hubiera estudiado administración, lo hubiera estudiado, como decir, industrial, psicología, este, computación, eh, nada que ver, eh, probablemente con lo que estudié, ni con los trabajos que tuve, porque después, como bien dices, fui consultor. Y antes de eso, antes de ser consultor, fuiste vendedor, ¿no? O sea, como, a los gringos le, le, todos te cuentan, ¿no? Que empezaron desde abajo vendiendo enciclopedias. Tú puedes tener una historia en la que dices, yo empecé desde abajo vendiendo, ¿qué vendías? Mira, yo, yo no empecé desde abajo, porque yo he sido una persona sumamente privilegiada. Y soy una persona, cuando los gringos dicen mucho esto, el, el white privilege, ¿no? Los, los blancos, los hombres blancos privilegiados. Y cuando yo les digo, este, sí, yo, yo coincido con eso, que sí hay un tema en Estados Unidos, pero yo les digo, si ustedes creen que los hombres blancos son privilegiados en Estados Unidos, no tienen idea lo que es ser un hombre, no moreno, porque no soy blanco, pero no moreno, en América Latina. Eres, probablemente, el ser más privilegiado del mundo, por las oportunidades que tienes, y por la relativa poca competencia, y por cómo se te van presentando las cosas. Entonces, si yo te dijera que yo empecé desde abajo, yo, sería, sería de una banalidad absoluta, yo no empecé abajo, yo, la, la, yo empecé a 10 metros de la meta, y el resto del planeta, o la gran mayoría empezó, empieza en el metro cero, o la gran mayoría empieza en negativo. Este, entonces, sí, no, eso es la verdad, es que no, no, yo no empecé. Lo dices, eso lo dices con mucha pasión, ¿no? Cuando hablábamos antes de la entrevista, sé que tienes un tema muy clavado por la igualdad de oportunidades, igualdad de género. Sí, porque cuando, cuando trabajé, primero estuve en MIT, estudiando maestría, después trabajé en PayPal, en Estados Unidos, en el Bay Area, y la verdad es que, cuando yo estaba en PayPal, yo me di, sobre todo ya en el mundo laboral, en MIT fue mucho que antes ver a las personas que había ahí, desde el punto de vista de lo inteligente que son, pero bueno, dices, es que mal, ¿no? Un poco, es que también es por eso que yo, o sea, es por eso que son así tan buenos y tan inteligentes. Ya después llegué yo a PayPal, y yo conocí una serie de gente en PayPal, que, Dios mío, o sea, yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Este, y te das cuenta que, como todo ese privilegio que has tenido, si no lo hubieras tenido, serías un perfecto, a lo mucho, Godín, ahí, este, medio, dado el esfuerzo que pusiste en tu vida, comparado con lo que tuvieron que hacer muchas de las personas con las que yo trabajaba. Y ahí había de todo, ahí había mexicanos, había asiáticos, obviamente había, este, americanos, canadienses, ingleses, había de, de tocho morocho. Entonces, pues sí, para mí, para mí fue, fueron años de muchísimo aprendizaje, porque yo me pude ver en el espejo como realmente, no sé cómo realmente soy, pero un poco, una realidad un poco más cercana. Este, como le digo, siempre digo a mis amigos argentinos, ustedes díganme dónde compran los espejos para yo poderme a comprar los espejos ahí, porque siempre se ven todos, este, ya sabes, grandiosos y demás. Bueno, pues esos años en PayPal para mí fueron lo opuesto, lo opuesto, pero para bien. Y por eso es que cuando regresé a México para empezar Clip, sí regresé y lo tengo todavía muy clavado este rollo de que en México no tenemos igualdad de oportunidades. Este, los únicos que tenemos medianamente igualdad somos los hombres de clase media alta para arriba y la igualdad es entre nosotros. O sea, somos iguales más. Y el resto, no, no tienen las mismas oportunidades, no es cierto. Y empezando por las mujeres, igual las mujeres de la misma clase social. Ya de ahí se te vas para abajo y lo sube social, si a eso le sumas también el color de la piel, Dios. ¿Y qué estás haciendo tú hoy en ese ámbito? ¿Cómo estás buscando cambiar esto si estás haciendo algo además de sentirlo, no? O sea, tú estás en una posición nuevamente privilegiada para hacer algo que haga la diferencia. Correcto. Mira, en Clip lo que hemos hecho, y creo que no hemos terminado todavía, pero vamos por buen camino, es que hemos tratado de atacar el primer, el gran problema, el primer gran problema que es la desigualdad de género. Hoy somos 40, 60 porcentaje de hombres y mujeres en la compañía. Es una de las métricas que yo sigo todos los meses, el número de personas que entra a la Clip, el número de personas que se dan, y cuántas son hombres y cuántas son mujeres. Entonces, ese es el primer paso, uno. Y se construye no nada más diciéndolo, sino realmente teniendo un tema de igualdad de oportunidades hacia dentro de la compañía, de cero tolerancia, como temas de acoso y ese tipo de cosas. Y ese hoy, Oso, es donde estamos. Eso es lo que yo he tratado de empujar muchísimo, hacia dentro de la compañía, y que las promociones y que realmente sea una cultura de meritocracia. No sé si tú conoces a alguien además de mí que trabaje en el Clip, pero sí, lo que casi te puedo asegurar que te pueden decir es que sí es un lugar duro para trabajar, porque las horas, la exigencia y demás, sí es un lugar que hay que echarle galleta y hay que echarle el alma. Pero también la gente que hace muy bien el trabajo es recompensada por base en el trabajo y no por el género, por el color de piel, por la nacionalidad. O por favor, tratamos de hacerlo lo más objetivo posible con medidas, con métricas, con objetivos y demás. Entonces, para contar tu pregunta, ¿qué es lo que tú has hecho? Para mí, ahorita, eres el granito de arena donde yo realmente estoy tratando de empujar la vara. Yo quiero que la compañía lleguemos a ser 50-50, que seamos 50 en el management team de hombres y mujeres, 50 en el board, etcétera, etcétera. Hoy todavía no lo tenemos, pero creo que vamos por bastante buen camino, sobre todo dado donde empezamos. Acuérdate que el Clip es una compañía que primero está en México, número dos que está en tecnología, y número tres está en el sector financiero. Sí, 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 sí. Ok, entonces, 40-60 creo que no está mal, pero no estamos ahí todavía. Entonces, sí, y más allá de lo que estamos adentro de la compañía, los productos, si te fijas los productos que diseñamos en Clip y cuando los presentamos, el comercio siempre tiene que tener la libertad de escoger, que es algo que en México no tenemos como consumidores. Tenemos relativamente poco, y menos en servicios que en Cierro. No tienes letal en nada, ni puedes sacar tu lana, no te cuesta una lana, ni te puedes cambiar de institución rápido porque es una bronca cerrar una cuenta, igual que es una bronca abrirla. En Clip el comercio siempre tiene una opción, opción de transaccionar o no transaccionar. Si transacciona, pues cobramos nuestra comisión, si no transacciona, no pasa nada. Opción de dispositivos, opción, por ejemplo, el producto de recargas. Nos dimos cuenta que unos comercios les preferían que les depositáramos el dinero y otros que les descontáramos directo de las comisiones. Perfecto. El comercio escoge. Entonces siempre, el comercio siempre tiene la opción de escoger. Tiene la libertad de escoger. Y todos los productos que diseñamos van con ese tema donde los incentivos entre el comercio y nosotros están alineados. Que eso no pasa normalmente en servicios financieros. Últimamente, obviamente más, pero, pero normalmente no pasa donde los incentivos de la institución y del cliente están alineados en el mismo sentido. Oye, Adolfo. lo enseñamos pensando en eso. Y eso creo que, perdón, ya, pero acabo de esto. Creo que para el tema de igualdad esto es un punto bien importante. Porque trata en la medida de lo posible, aunque no es posible, solo haciendo nosotros no es posible, pero en la medida de lo posible de poner el piso un poco más parejo. Claro. Ahora, quiero llegar a todo este tema de cómo empezaste Clip, qué es el problema que detectaste, pero ahora sí que como decía Steve Jobs, ¿no? O sea, viendo hacia atrás es cuando logras conectar los puntos, ¿no? Y tú terminas, después de hacer consultoría, terminas trabajando muy de cerca con Luis Telles, que, bueno, pues era una persona que, pues, movía los hilos del país, ¿no? Y con conexiones muy profundas en el sector financiero, el sector político, ¿qué aprendiste de él? ¿Y cómo crees que utilizaste ese aprendizaje de primera mano, de estar viendo cómo se movía el país? Y tal vez aprovechando ese acceso para después entender cómo competirle desde el punto de vista de un David al goliat financiero del país. Sí, mira, yo trabajé en la época que Luis estaba trabajando en Desca, a mí no me tocó la parte pública, del sector público, entonces toda esta parte gubernamental yo nunca la viví. Este, yo estudié nada más en el periodo en el que él estaba afuera, que fue en Desca, yo trabajé con Luis prácticamente cinco años. Primero en Desca y luego en Carly. Yo siempre digo lo mismo, ¿Qué aprendiste en cada uno de los lugares? En Melita me aprendí a pensar. En Desca y más adelante, o sea, con Luis, yo aprendí a trabajar. A mí la persona que me enseñó a trabajar, ahora me voy a decir que otra persona es muy importante que me enseñó otra cosa, pero la persona que me enseñó a trabajar fue el Luis. ¿Qué significa eso? A trabajar muchas horas, a dejar las cosas perfectas hasta el último detalle, ya que el trabajo puede ser una de las, de las grandes, no obras, porque no es eso, pero de tus grandes satisfacciones como persona puede ser tu trabajo. Que yo no tenía eso muy, 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 muy clara. Y trabajar con él y trabajar esa cantidad de horas. Y yo acabé produciendo cosas y documentos y demás que yo nunca pensé que yo iba a poder hacer porque, porque tenía Luis de jefe. Y la verdad es que y siempre lo he dicho, estoy profundamente agradecido porque yo, yo, los hábitos buenos de trabajo que tengo, que no son muchos, los tengo gracias a Luis. Dime un par de esos hábitos. Cuando entregas algo, las cosas entregan perfectas. Oso, perfectas, no puede haber ni un punto. hace poco la gente de Softbank cuando, cuando vieron el primer pitch de inversión de DEC, no el primero que hice, el primero que, después, hace mucho tiempo, una de las gente de Sonbana me dijo, los mejores DECs que he visto son los de aquí. Siempre son los de aquí. El formato, la presentación, el orden de las cosas, la lógica, cómo se va siguiendo, mi hijo Adolfo. Yo no sé cómo le hacen, pero es una maravilla. Ya sabes yo cómo pavorrear, ¿no? Y dije, es el equipo y todo, pero yo eso lo aprendí, este, lo aprendí de Luis. Y número dos, la otra es que cuando las cosas están mal y las cosas se ponen complicadas, es justamente cuando hay que double down y recalcar el trabajo y realmente sacar las cosas. Y te digo, yo eso se lo debo, se lo debo a Luis porque a mí me tocó una época muy complicada en el que pasamos en BESC. Estuvo muy cerca de la compañía de un problema financiero grave. De hecho, tuvimos que hacer una reestructura, despedir a muchísima gente. O sea, fueron unos meses muy complicados y la verdad es que ver a Luis en esa situación, cómo manejó las cosas, la calma, pero también la resolución y esa capacidad de trabajo y de mantener la cabeza enfocada en una cosa cuando todo se está cayendo, yo nunca me imaginé lo que me iba a servir. Pero como tú bien dices, nunca sabes hasta que lo ves en retrospectiva y es cuando empieza a conectar con el que dos. Y alguna vez ahora que estás en el mundo torbellino de tecnología San Francisco, Silicon Valley, donde por mucho tiempo la máxima ha sido muévete rápido y rompe cosas, ¿no? Como dice Mark Zuckerberg. ¿Cómo choca esa filosofía de MVPs contra entregar lo perfecto al punto, ¿sabes? O sea, Reed Hoffman dice que si no estás avergonzado del producto que envías, entonces envías demasiado tarde. ¿Cómo piensas tú de esto? Una cosa es que estás siendo un MVP y otra cosa es que estás siendo un deck de inversión. Son dos cosas distintas. Y en esto hay que ser un poco bipolar y hay que saber en dónde dejas que suceda justamente eso, lo que tú mencionas, es que un producto al cual vas a iterar y que vas a seguir evolucionando y otra cosa es cuando, por ejemplo, vas con un inversionista y le vas a hacer una presentación o cuando vas con un prospectivo empleado de la compañía y le presentas una oferta de trabajo. Ese tipo de coste tiene que estar perfecto. ¿Por qué? Porque una persona te está dando su dinero o un fondo te está dando su dinero, otra persona te está entregando su trabajo a cambio de una remuneración, eso también tiene que estar perfecto. Sí me explico, hay que saber separar dónde sí y dónde no, porque la perfección es la madre de la parálisis. Claro. ¿Me explico? Pero lo que pasa a veces es que con el discurso de just do things quickly se acaban haciendo mierderos. Claro. En una industria como servicios financieros, o sea, hay una razón por la cual los servicios financieros están tan regulados. O sea, hay tres cosas que son lo más valioso que tenemos las personas. Uno, para los que tenemos hijos, nuestros hijos. Dos, la salud. Y tres, el dinero. Esas tres industrias están altamente reguladas y hay una razón por la cual están altamente reguladas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando haces, por ejemplo, un MVP en FinTech. Sí, puede ser un MVP en FinTech, pero sí te tienes que ir con más cuidado que si haces un MVP en un modelo de publicidad, porque estás hablando del dinero de la gente. A mí, una cosa que me gusta decir es, si Twitter se cae, no pasa nada. A nadie le pasa nada, realmente. Entiendo. Si Twitter se cae, cientos de miles de comercios dejan de comer o dejan de vender. Entonces, ojo, la comparación que estoy haciendo, o sea, no tiene que ver con Twitter en términos de tamaño nada que ver, son dos mundos completamente distintos, pero en términos de importancia para lo que representa para los usuarios de ambas plataformas, la de servicios financieros es mucho más importante. Sí, creo que a lo que resumiría esto es, entiende, si lo que estás entregando es un producto final y lo estás catalogando como tal, entonces, perfección absoluta. Si lo que estás entregando es un trabajo en proceso, entonces, sea ágil y dinámico. Y sé todo lo scrappy, como dicen los gringos, que quieras, porque así es como saben los, o sea, el producto de recargas que te mencioné, lo piloteamos casi durante un año y ahí es donde nos dimos cuenta de estos dos modelos para que le paguemos a los comercios y demás. Entonces, y eso está perfecto, pero te digo, hay que saber dónde sí y dónde no, porque sí, de nuevo, hay que tener, creo que cuidado, sobre todo en esta industria en la que estamos nosotros. Ahora, cuéntame, ¿cómo nace Clip? Porque Clip nace de una idea que tuviste estando en PayPal y no la pudieron echar a andar ahí adentro. ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde sale esto? Correcto, a ver, a ver, un poco de contexto. Yo había estado trabajando en México, en Desk, primero después me fui a Carlyle, un fondo de private equity, yo no sabía lo que me iba a hacer de Carlyle después para el tema de Clip y me voy a MIT, en MIT digo, se acabó consultoría, se acabó, voy a las bancas de inversión y todas estas cosas, entonces me voy a trabajar a PayPal en verano, regreso a la escuela y cuando termino me voy full time a PayPal, ¿ok? La mejor decisión que he tomado. O sea, profesionalmente es la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Por qué decidiste PayPal si tenías también la opción de Microsoft? Porque PayPal era una compañía en ese entonces muy pequeña todavía que poca gente relativamente conocía. Ya era parte de eBay, ¿no? Ya era parte de eBay, sí, eBay ya lo había comprado, pero era realmente, o sea, cuando yo les decía ¿dónde trabaja? O sea, ¿PayPal en dónde? En la parte de pagos de eBay. Ah, claro, la parte de pagos de eBay, perfecto. Era realmente, PayPal era una compañía muy poco conocida sobre todo en México y en América Latina. Entonces, la oportunidad para mí era mucho mayor y la 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 en México. Imagínate, yo iba a abrir a México, me iba a tocar todo lo que PayPal iba a hacer en México iba a pasar por mis manos. Este y con esa con la valentía que da la ignorancia acepté la oferta. Ok, porque no tenía la más que me estaba metiendo porque los sistemas de pagos son muy complicados. Yo nunca había trabajado en sistemas de pagos y no tenía idea de lo que me estaba metiendo. Bueno, total llego a PayPal estoy yo realmente maravillado de aquel lugar de mis colegas ya sabes, un poco como turista cuando llega la primera vez a Nueva York que dices Dios mío ¿qué es esto? Bueno, pues así está. Y al poco tiempo me empiezo a hago buenos amigos en el equipo de móvil de PayPal esto es 2008 ok el iPhone ya existía pero el App Store todavía no todavía era cerrado el iPhone y BlackBerry era el rey todo el mundo tenía BlackBerry yo tenía un iPhone pero todo el mundo tenía BlackBerry entonces empecé a ser buenas amigas con los del equipo de móvil ahí fue donde conocí a mi cofundador y decidimos nos juntamos hicimos algunos proyectos juntos uno era un un proyecto de mensajes de perdón de pagos a través de mensajes de texto PayPal ya tenía la tecnología estaba de pelos y luego un proyecto parecido a lo que eventualmente resultó ser Square y después Click que era la aceptación de tarjetas en un iPhone hicimos una prueba de este producto obviamente como tú bien dices era un producto que estaba super scrappy nada que ver con lo que soy pero un producto que resonó muchísimo en las pruebas que hicimos en Cancún hicimos un seminario de e-commerce en Cancún y la verdad es que resonó muchísimo sin embargo cuando regresamos yo me encargaba yo mi trabajo ahí era vender este proyecto y full disclosure yo estaba perdido yo no sabía ni yo tenía idea de lo que estaba haciendo y la verdad es que lo vendí muy mal el producto fue muy exitoso desde el punto de vista de un mini piloto ni siquiera un piloto porque fue una prueba muy pequeña de mostrárselo a los comercios en la Riviera Maya pero como no hice un buen trabajo yo realmente no sabía ni qué estaba haciendo el proyecto se archivó mi jefe me dijo y yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sido me dejaba enfócate en lo que tienes que hacer que es lanzar en México y a otra cosa ¿cuál crees que fue qué crees que pudiste haber hecho diferente a la hora de pichar este proyecto o tú mismo no podías ver el tamaño que cobraría aún ya teniendo Square a la vista no, Square todavía no salía faltaba un año para que saliera Square un año antes de Square entonces no había forma dado la preparación que yo tenía el knowledge que yo tenía de la industria y demás era muy difícil que yo pudiera ver lo grande que esto se podía convertir la verdad o sea entonces dije bueno y ya me puse a trabajar en lo que tenía que hacer que era lanzar México este y como al año salió Square en Estados Unidos y ahí sí que cuando dije Dios ahí es cuando aprendí la definición de it's not the idea that matters it's the execution ahí fue justamente ahí fue porque la ejecución de Square fue perfecta perfecta y este y bueno pues así es así pasa y entonces ves que sale Square y dices bueno esta es la idea que yo ya tenía y decides aventarte pero en México luego luego no o como luego no no me quedé todavía en un rol ya habíamos lanzado estuve como dos años en el rol de México después otros dos años en un rol de de product manager y hice todo menos porque conocía a un a un un cuarto que trajeron de de intuit que y egipcio este este y que realmente me enseñó a hacer customer customer centric este research y productos yo tenía una idea de un producto de remesas y lo lo probamos lo probamos con la metodología esta estuve casi un año fuera de mi escritorio como nueve meses haciendo todo menos este trabajo viendo como la gente enviaba y recibía dinero en México y en Estados Unidos y en República Dominicana fascinante el proyecto es el proyecto que más he aprendido de mi vida este y el tema de las remesas siempre ha sido complicado en Estados Unidos porque necesitas tener una licencia en cada estado y la verdad es que es un tema la parte regulatoria es un poquito complicada entonces este la verdad es que el proyecto había quedado padrísimo pero no ya no pasó de ahí y ahí yo ya traía el gusanito de de empezar tenía varias ideas y una era obviamente tomar esta idea que de hace unos casi dos años o año y medio y entonces cuando retomé la idea y ya me lanzé ese tiempo y a ver antes de entrarle a eso si tuvieras que destilar lo que aprendiste nueve meses sobre customer centric product design o research como cuáles serían las dos aprendizajes de cómo hacer este tipo de investigación el primero es uno no hay nada como la observación directa no hay focus groups observación directa de la vida y del problema que estás tratando de resolver para la persona o el negocio lo que sea y dos los seres humanos y no lo hacemos por malos sino simplemente por otras cosas pero cuando cuando nos hacen este tipo de preguntas de customer research no decimos la verdad no es porque no decimos la verdad simplemente no no sabemos cómo este también es no sabemos preguntar ¿no? ese es el punto porque empezamos a guiar las preguntas como las encuestas ¿no? luego 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 seguramente las has visto ¿no? de esas encuestas de twitter que dicen este ¿tú crees que el presidente malévolo o lo que quieras va a ser algo bueno para los mexicanos a pesar de que ha dicho que no le importa nada? esto es una pregunta sesgada ¿ok? bueno en las entrevistas y en los grupos hacemos lo mismo sesgamos el resultado de forma inconsciente no es de nuevo no es por un tema de malicia y a mí esos meses preguntando 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hasta el cansancio lo que me dijeron es este no preguntes observe o pregunta y después observa porque realmente acciones hablan más que las palabras sí sí exactamente entonces ahí es donde donde te das cuenta de cómo se debe o cuando yo me di cuenta cómo se debe hacer el tema del research ¿hay algún hay algún libro que puedas recomendar al respecto? no hay libros hay muchos papers este se llama jobs and outcomes la metodología este y si tú buscas jobs and outcomes en google te sale muchísima literatura y básicamente eso es y eso es como en clip hemos desarrollado muchas de las cosas que tenemos inclusive las campañas vienen basadas yo una vez leí un libro que se llama the mom test que recomiendo mucho a emprendedores que están justo pensando en evaluar o empiezan a evaluar un posible producto y es como hacer entrevistas que no están guiadas ¿no? es justo este concepto porque luego le haces la entrevista a tu mamá y claro que te dice sí mijito esta es la mejor solución del mundo y ni tu mamá te termina comprando ¿no? exacto y el el problema es también que a la persona que le estás preguntando te puede contestar como tú bien dices para pues para darte gusto porque es tu mamá o tu tía o tu hermana o lo que sea y tú también la forma en la que planteas la pregunta y el hilo de la conversación lo puedes desviar de forma por lo importante y eso eso te ofrecen nueve meses maravillosos además me tocaron muchas experiencias muy padres que en el caso de México me tocó varias veces ver yo había visto al hijo en Estados Unidos y a la mamá y al papá en México y tenían 10 años de no verse y yo para ver a ambos porque hicimos la conexión directa de el que envía y el que recibe dinero para entender sus realidades para entender las realidades pero ya de la familia ya no o sea conectando los dos lados de la transacción y la verdad es que fue es un proceso muy desgastante en el sentido que es muy cansado pero si los insights que recibes si los sabes interpretar bien a ver Peppa tiene dos patentes por eso por eso que salieron de este trabajo éramos un equipo de tres personas cuatro personas que curioso ese equipo yo me salí a poner clip otro amigo se salió un israelí se salió a poner una compañía que se llama Forger que es una compañía de las principales de transacciones de manejo de fraude tiene el back de Sequoia y otro se fue a trabajar a Billion Meets o a Impossible Foods no me acuerdo o sea son como Paypal Mafia tercera generación no tampoco no exageremos tampoco pero pero sí sí es este fue un fue un equipo de gente muy especial el que se conjuntó oye y en qué momento decides tomar la decisión y saltar o tenías ya más o menos algo almado y habías fondeado un poquito el proyecto antes de salir de la seguridad de Paypal ¿cómo tomas esa decisión? un poco como el borras la verdad porque a ver si bien sí ya tenía unos mockups ya había yo tentado las aguas con algunos inversionistas en México pero recordemos que esto es 2011 12 cuando el mercado de Venture Capital en México era prácticamente inexistente este y mi esposo ya teníamos un hijo estaba embarazada el segundo y la verdad es que un poco dije bueno pues si no la doy no lo va a ser nunca este y el momento no estaba ya era algo conocido o sea que yo conocía y demás y yo ya había lo que sí me lo que a mí me acabó de dar el empujón fue que el pain point yo sí lo había visto de forma mutua el pain point para obtener una terminal punto de venta física y el pain point para tener una terminal de punto de venta virtual si lo quieres ver así en el caso de pain point es aceptar pausa es muy común online y offline los dos este online pero era muy complicado entonces eso a mí ya me acabo de dar el empujón este cuando vi que realmente después del proyecto este de las remesas donde claramente pude identificar donde había un pain point hice toda la metodología de jobs and outcomes para clip dije pues ya ya la mesa está puesta y vuelvo al tema del privilegio qué pasa yo sabía que si yo fracasaba y me iba espantoso uno no me iba a morir de hambre y dos yo regresaba a paypal tocaba la puerta y probablemente me hubieran contratado y a lo mejor hasta un aumento de sueldo porque iba a regresar pues bastante más curtido curtido y y y vuelvo al tema del privilegio eh si te fijas hoy el mundo de estatus en México eh está dominado por la gente que antes hacía banca de inversión y hacía consultoría que son puros güeyes hombres como yo que vienen de un de una posición de privilegio surrealista eh y y y realmente no se ha democratizado al punto que debiera todavía eh el el tema de las startups y yo creo que mucho tiene que ver con este tema que cuando tú puedes regresar a algo y tienes la seguridad de que vas a pasar una época complicada pero de ahí no va a pasar si es el safety net no exactamente y entonces eso ya me acabó de dar el empujón dije ya ya yo siempre había dicho que quería ya si no si no lo hacía este no 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 ahí no lo iba a ser nunca y había refinado ya los skills de 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 venta este contenido que yo he aprendido mucho a a a a a a mi hermana porque ahí empezó la discusión esta que tuvimos de que si yo había empezado cero no lo cual claramente no 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 ni de lejos pero cuando estaba en la prepa y después parte de la universidad hice dos cosas que me ayudaron muchísimo primero la primero fue vender aspirador aspirador rainbow aspirador carísimo aspirador costa dos mil dólares o no sé cuánto cuesta ahorita pero cuesta un una una maravilla aspirador te puedo vender buenas si quieres oír ya te oí que sigues enamorado de ella tienes una en tu casa este tuve una y se me descompuso y no me gustó como la otra porque me daba como este pero y eso mi hermana era muy buena tenía una red muy grande distribución de esto y yo iba con ella a vender y yo a mi hermana a mi hermana la aprendí como no hay una mejor vendadora no existe una mejor vendadora ¿cómo vende tu hermana? no sé no sé entre que te da confianza y te pone el beneficio y después el pain point y cuando te das cuenta ya la señora ya ves que en ese entonces la tarjeta es todavía tan popular la señora ya había escrito tres cheques de 20 mil pesos por fechas para ver una aspiración y decía ¿qué pedo? no mames ¿cómo le hace? y eso era un speech de venta muy no era un speech de venta muy agresivo es un speech de venta más más este más low profile este mucho más empático de nuevo tiene un un podcast de meditación en Inside Timer escúchala un día para que veas se llama Maracestino y ahí fue donde aprendí yo a vender y después en Ambul vendí también productos de Ambul de algún tiempo y ahí más que aprender a vender ahí aprendí estas dinámicas de las ventas multinivel y los grupos y demás que eventualmente fueron muy importantes para para mí y para y para y para este como organizar fuerzas de ventas masivas y demás entonces esos dos experiencias te digo como tú bien dices no hasta que no lo ves en retrospectiva no 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 te das cuenta pero fueron esas dos experiencias fueron bien importantes para eventualmente cuando yo salí ya me salí de Paypal y empecé Click justamente para hacer este pitch y en estos primeros años donde estás empezando en una industria que está sumamente consolidada donde es muy difícil penetrar donde claramente hay ineficiencias pero casi casi que están permitidas por el sistema a ver tú dices que vienes de privilegio y que eso te hizo más fácil empezar pero eso no creo que signifique que la tuviste fácil sobre todo ya en el momento de ejecutar cuáles fueron los retos más grandes a los que te enfrentaste como como ganarte la confianza de de una empresa como American Express cuando estás empezando tú y eres pues un chavito en chanclas sabes bueno ahí ya no iba en chanclas ya iba yo con uno de los zapatitos ya más elegantes de tus 500 zapatos no ya 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 parece porque ya ya me había desecho de la enorme mayoría no 500 es y más la marca en el cuarto no yo nunca llegué este no a ver mira yo lo que los retos más duros a los que te enfrentas en un startup son los retos de ti mismo no es la competencia no es el fundraising ni siquiera es el manejo de gente lo más complicado y lo más importante es contra ti mismo este un día un buen amigo que nunca acabó invirtiendo porque no no nos pusimos eventualmente de acuerdo pero que es el que el que lleva el fondo de Qualcomm Ventures un brasileño Carlos me dijo no lo había visto y lo vi como seis meses después creo que en Nueva York y me dijo Adolfo ¿cómo estás amigo? ya eres la novia más sexy de todo ya todo el mundo quiere meter de nuevo aquí no sé Carlos pero bueno me dice pero tú tienes el trabajo es el trabajo más complicado del mundo no existe un trabajo más difícil que el que tú luego ¿cuál es ese? startup dijo ni siquiera el CEO de una compañía pública es tan complicado como es un CEO de un startup de tecnología en una etapa más temporal dijo es The Hardest Job in the World y a ver si se había pasado así Carlos está siendo muy amable conmigo ¿no? pero viendo otra vez esto fue ya hace cuatro años cuando me dijo esto viendo la perspectiva oso y tiene que ver con eso porque no me acuerdo también donde lo leí o me lo contaron pero el tema con los startups y se lo diga toda la gente que entra a clips o todos los que trabajan conmigo es qué bueno que vienes ojalá sea una relación súper productiva que este lugar sea maravilloso para ti pero te abierto una cosa Clip y prácticamente cualquier startup lo que te va a hacer es que te vas en el espejo y neta no te va a gustar lo que vas a hacer o sea tú te piensas que estás mamado con cuadritos ya sabes ¿no? o sea que eres un verdadero adones ¿no? monumento griego puta y cuando te ves en el espejo dices patas flacas gordo panzón con estrías estoy espantoso porque realmente te saca a relucir todas tus virtudes pero también todos tus defectos y el problema o sea es que los defectos se magnifican las virtudes entonces la batalla más complicada o lo que más difícil es en un startup es el verte a ti mismo y saberte aceptar que dices dios mío y sobre todo tener la humildad después de eso para pedir ayuda una vez es un poco como los alcohólicos ¿no? ves que el primer paso que tienen que hacer los alcohólicos es recorrer los alcohólicos pero ya después se jura se pueden curar están en camino a curarse pues aquí es un poco lo mismo ¿y cómo trabajas con esto? ¿cómo lo superas? pues mira hay muchas hay muchas formas no es que lo superes es nada más que te tienes que dar cuenta que necesitas ayuda y que necesitas una red de soporte para mí Endeavor fue la salvación o sea yo yo hoy la gran mayoría de mis esfuerzos de por lo menos ahorita de regresar algo tratar de regresar algo de lo muchísimo que he recibido en México a la sociedad lo hago a través de coaching a emprendedores y voy a los ISPs para seleccionar gente y demás ¿no? y lo hago porque para mí Endeavor fue cuando yo estaba pasando por muchos problemas no sabía qué hacer todo la red de soporte de Endeavor para mí fue fundamental Vince que ahora es el manager de todo Endeavor México que lo conoces bien para mí fue muy importante y me dejé ayuda me conseguí un coach un coach bueno porque coach la palabra se ha procedido un poco y la verdad es que ahora todo el mundo es coach y todo el mundo tiene un coach es una persona una persona profesional que realmente es a lo que se ha dedicado en los últimos 20 años ¿fue alguien aquí en México o en Estados Unidos? no en México no no ese es el rol tiene que ser presencial por Skype ese es el rol ¿quién es tu coach? ya no ahorita ya no ya no trabajo con ella con ella perdón este pero me la consiguió Vince Vince fue la Celestina este y un psicólogo también ambos este porque la parte del coach te ayuda con la parte profesional y todo también saben que te ayude con la maceta porque la maceta te empieza a hacer unos juegos y unos trucos como ponernos a mí y con los otros founders con los que yo he hablado y que les cuento esto me dicen que también entonces y hay muchos artículos ahorita en 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 hay un abogado en estos artículos de que los founders necesitan ayuda y que están y que están bien mentalmente y demás si es una presión brutal porque pareciera que tienes que ser un punching bag entre la realidad y tu equipo y la realidad y tus inversionistas y todo tiene que parecer bien y tienes ahí como que pues poco poco con quien ser totalmente totalmente honesto ¿no? muy poco muy poco tienes muy poca gente con la cual este puedes realmente abrir abrir las las cartas entonces creo que eso es lo más lo más importante ahora ya al terreno práctico de de qué es lo que tuvimos que batallar para ¿no? de de arreglar en clip ya no Adolfo consigo mismo ni con los problemas sino con el mundo tuvimos bueno tienes el tema de capital obviamente ¿no? que ese es el no teníamos o sea yo tenía prácticamente dinero ahorrado solo para sobrevivir un año era todo lo que tenía este entonces no tenía dinero para hacerlo que esa es una de las grandes lecciones que aprendiste en MIT ¿no? según leí te llevaste una frase que parece que es con la que has operado desde ese entonces acerca de lo que se necesita en un startup primera regla era era un profesor que era un verdadero cabrón la verdad es que no era tan buen maestro pero si dijo me dijo una me dijo una cosa entró en inglés porque así fue como el primer rule of entrepreneurship never run out of cash que son todos apuntados o sea el rule of entrepreneurship never run out of cash never run out of cash nunca te hace en caso entonces yo mucho de la capitalización de la compañía de mi esfuerzo de la comunidad se ha dedicado como es evidente al tema de la capitalización de la compañía entonces ese es el primer problema que había que resolver dos sabía que crear el producto que el producto funcionara entonces había que conectar el producto de forma local o sea a las redes locales en México esa fue la parte más complicada ¿por qué? porque el modelo de agregador que es el modelo cual nosotros operamos no existía porque obviamente hubo una serie de trabas por muchísimos jugadores de la industria que no querían que ese modelo fuera exitoso Paypal ya operaba pero operaba ahí con un modelo híbrido yo lo conocía bien porque yo lo había montado y esa parte sí fue muy complicada al principio fue muy complicada porque realmente nadie quería trabajar con nosotros nadie nadie nos quería procesar las transacciones de Visa y de Mastercard hasta que logramos firmar un contrato con American Express de procesamiento y entonces sí dijeron que entiendo que tienes una historia bastante interesante de la vez que fueron a visitarte a tu oficina los de American Express esa es maravillosa pero deja te cuento cómo tu primera pregunta fue cómo haces para que te pongan atención nosotros llegamos a una reunión con Amex la reunión justamente para ver cómo era el modelo de negocio y nos empezaron a bombardear con preguntas una señora que era la responsable de todo el negocio al cliente y una pregunta pero que va a probar una tras otra tras otra y súper incisiva así y entonces le contestamos todas las preguntas y eso lo vamos a hacer así la vez que sí lo habíamos pensado bien estaba todo bien papel todo o casi todo pero sí lo habíamos pensado bien pero lo vamos a hacer así lo vamos a hacer y el mercado de este tamaño y vamos a ir por esos comercios y así procesamos y así encriptamos y el usuario de si vamos a manejar y este es mira aquí está y va entonces después de esa reunión y ahora te cuento por qué no te digo el nombre de esa persona porque es importante que se ve la compañía pero después de esa reunión nos dicen va vamos a firmar el contrato entonces tiramos un contrato de procesamiento con lo cual el resto de la industria dijo pues estos changos están haciendo algo bien porque se les dio un contrato y eso cuando ya empezamos a entrar en conversaciones con el que hoy es nuestro banco es el que procesa todas nuestras transacciones y esa razón que ya 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 lo sumó al contrato ya éramos partners la tarjeta oficial del clip en ese entonces era American Express ya saben no estábamos la luna oye los queremos ir a ver a la oficina para perfecto sí claro la oficina en la zona rosa estaba arriba de un ónitro y junto a un sex shop llegan estas dos ejecutivas de American Express o gente muy serias ¿no? la Amex siempre están muy serios muy bien vestidos no todo y llegan a la oficina en la parte de abajo un sex shop ya te imaginabas lo que había en las vitrinas ya había abierto porque habrían a las 2 de la tarde en la zona rosa entonces ya se veía y los escritores vibraban con el punchis punchis y llegan y pues un poco desperdicado todo el mundo en la oficina y unos corría por allá y otros ya sea pues cero orden pues es un estado en que tuviéramos 12 personas ¿no? y me recuerdo que Miriam que fue la que nos interrogó en ese entonces en la primera reina que le dijo a la otra persona Dios ¿dónde venimos a caer? ¿qué acabamos de firmar? y este y es relevante porque tiempo después unos 6 meses después invité a Miriam a comer y le expresí que se quería venir a trabajar aquí como el chifo de la compañía y se vino a trabajar aquí y hoy sigue en clip y fue un ha sido un personaje y una persona muy importante para el desarrollo de la compañía entonces este es una buena historia esa pasó la prueba del sex shop pasó la prueba del shock éramos arriba de un antro y juntó un sexo si no esas historias son las que luego hacen que valga la pena y tú te has sentado con los fondos más grandes tienes inversión de softbank que ya no sé si a veces lees ya sabes y festejas y después por cosas ajenas a ti ahora softbank puede entrar en sus propios issues y eso no sé cómo te termine salpicando pero has tenido muchísima oportunidad de ahora sí de negociar con los duros de los duros de los duros y sentarte en las mesas más grandes de fondeo del mundo cuál es la experiencia más memorable que tienes de alguna ronda de fondeo mira a ver hemos hecho varias rondas sin duda la mira la ronda primero la CID fue liderada por acción que tengo muy buenos recuerdos porque es la primera y es la con con la con la valentía y la felicidad que da la ignorancia ¿no? me encanta esa frase porque sí es increíble tú crees que haces solucionar el problema cuando cuando levantas dinero y es cuando los problemas empiezan este y luego la ronda la que más trabajo me costó fue la ronda la que fue después de eso porque había habido un leak yo tengo un timing perfecto para las rondas había habido un leak de los de los finanzas de Square que le estaban procesando a a a Starbucks y estaban perdiendo hasta la cama literal había habido el leak había sido este una semana después de que empecé la ronda de financiación entonces empezaron a cuestionar tu modelo exacto fue el darling a 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 y fue el que lideraron la ronda, pero fue una ronda que me costó muchísimo trabajo, pero además también siendo claros la compañía no estaba teniendo la tracción que estaba teniendo, porque el otro tema que es muy complicado en México regresando a lo que me preguntabas antes es el tema de distribución la distribución en México es muy complicada muy complicada, muy complicada entonces no estábamos teniendo tracción y la verdad es que la compañía no iba por buen camino fue ahí cuando me ayudó mucho este de ahí vino la ronda C a ver, y esto creo que tú lo sabes muy bien, uno va tomando decisiones, tomas miles de decisiones en un estado y yo creo que la enorme mayoría de las decisiones son malas o debería de haber tomado otra es un poco como el béisbol la gran mayoría de los bateadores pues no le pegan más de un o sea, no tienen un batting average de más de 50 o sea, si tienes el 50 eres el top de la liga el 50% el tema es la consistencia este yo creo que en los startups pasa algo parecido pero sí hay jugadores que en los momentos clave toman buenas decisiones y lo hacen creo que en los startups es algo parecido y hay muchos de esfuerzo también pero yo yo he tomado muchas decisiones como te comenté muchísimas decisiones un gran acierto obviamente fue traer lo que te comentaba en la historia de Miriam fue tuve un un pequeño este apertura de 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 un momento de lucidez cuando cuando se me ocurrió la idea y la otra fue en esa en esta ronda este que fue la ronda B en 2016 que teníamos lanzamos el proceso ah bueno te cuento cómo empezó esa ronda todo es un poco dramático que estaba yo literal estaba en un avión por ahí de abril y empiezo a correr los números no tenía tenemos un contador no tenemos un financiero y veo los números y digo la compañía ya estaba creciendo muy rápido estamos ya creciendo para tasas de de 20.5% mes sobre mes y dije dios mío si seguimos este ritmo nos vamos a quedar sin dinero en diciembre cortamos creciendo este y creciendo de forma muy saludable pero pero me requeríamos más capital y dijeron pues ahora sí estoy en pesos porque pues de aquí a diciembre son siete meses y entonces pues el proceso perfecto eh yo tenía un mes menos 15 días de haber corrido a algún director de finanzas que habíamos contratado que había resultado ser ahí medio un este fraude el señor no o sea no hizo un fraude él resultó ser que nos había dicho mentiras en el proceso entonces no tuve que correr y no teníamos directores y bueno pues a ver un poco como Dios me dio a entender armamos un deck de inversión armamos medio un data room abrimos el proceso nunca me había trabajado tanto como ni con Luis en esa como en ese periodo hicimos due diligence con más de 20 puntos una locura pero due diligence ya es due diligence de llamadas cuestionarios y demás y nos pusieron cinco term sheets terminamos por ahí de septiembre octubre con cinco term octubre mediados de octubre cinco term sheets muy buenas todas y ahí había varios fondos y en los procesos eso levantar venture capital es un poco como 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 el proceso de debating un día no sé ya entrevistaste a Adal de Cuesca no con Adal no he hablado bueno háblale y que te cuente porque no hay nada mejor que para él para escribir esto tiene una presentación donde donde yo a él se lo escucho como 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 el tema de venture capital es como como salir con con un novio o con un novio no te conoces y vas al cine pues la mamita y te das un beso y así vas ¿no? ah te querías a casarte y ya cuando entre el dinero bueno pues en ese proceso yo conocíamos fondos y teníamos de nuevo varias ofertas buenas y ahí yo tomé la decisión de irnos con Llega Atlántica que hasta hoy es nuestro accionista más grande y que ha liderado todas las rondas de inversión a partir de y lo seleccioné porque uno los temas eran prácticamente iguales la interacción con el equipo había sido muy buena número uno número dos tenían una expertise funcional conocían de partos este es un equipo o Jonathan es un fondo que conoce los sistemas de pago y conoce los startups de pago lo cual o sea es una maravilla porque yo les he aprendido un montón este yo entiendo mucho capital entonces pues ya dije perfecto firmo el terms y lo firmé de chumbray yo estaba feliz este mira millones de veces que nos quedaron una cena deliciosa bueno estaba muy raya nada más para la retrospectiva éramos 30 personas en clip entonces ok o sea los clips todos los empacamos a mano ahí en la oficina y te vas a acordar que pasó en noviembre de 2016 o no te acuerdas pues ganó Trump exacto y la cláusula tiene una cláusula de tipo de cambio y nosotros teníamos ya gotas de cash dije y en una de esas el deal se podía caer y se podía echar por atrás y era perfectamente legítimo y dije Dios mío de que ganó el día que ganó yo me acuerdo iba saliendo en la oficina agarré un Uber y tú te acordabas también como todos nos acordamos como una pesadilla los tacómetros estos del New York Times cómo se iban moviendo sí, 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 sí claro y decía Dios mío mi esposa es politóloga también me grita y me decía tranquilo las encuestas cómo van saliendo tranquilo yo empecé a poner muy nervioso para cuando ganó Trump y cosa que se declaró que ya era el ganador esa misma noche yo ya me había bajado media botella de vodka y le había ido o sea me estaba diciendo Dios mío o sea qué hacer entonces lo siguiente pues revuelo en la oficina qué hacemos entonces ya sabes vamos a cortar el gasto vamos a bajar esto pero todavía no tenías noticias de General Atlantic no todavía no pero yo a ver yo tenía que o sea yo ya ahí era cuidar lo poco que tenía porque si 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 estaban para atrás o sea nos quedamos sin dinero entonces no recorte da y de repente yo tenía más una cruda en el mundo así me imagino este y en medio de todo ese caos una voz coherente que fue la voz de Miriam dijo a ver yo soy muy olfaj pero a mí mi mamá me enseñó que cuando uno dice que va a hacer algo uno tiene que cumplir nosotros ya pusimos unos 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 forecast de ventas de lectores y de volumen procesado y de comercios y todo si nosotros ahorita hacemos esto no vamos a llegar y no vamos a compartir lo que hemos dicho mi sugerencia es que nos aseguremos de que vamos a llegar entonces después de mucho debate entonces no recortamos le metimos más al presupuesto casi lo duplicamos ahí vámonos obviamente llegamos a los números no este y ya teníamos un acuerdo y también por eso tengo que interesante porque si hubieras tal vez recortado y puesto en riesgo tus números tal vez le hubieras dado si si tenía una duda de si usar o no su cláusula le hubieras dado la carne para hacerlo si y lo podían haber usado pero no ya tenemos un acuerdo les gustaba mucho la compañía les gustaba el team el sector lo conocen por eso es la importancia también de tener un fondo cuando te invierte un fondo que el fondo conozca el sector porque si le tienes que estar explicando que si la tasa de campaña y todo este rollo que tenemos en la industria de pagos que es tan complicada este las cosas las conversaciones se vuelven muy difíciles y cuando tienes alguien que sabe es mucho más fácil no más las conversaciones es más fácil la más que te van a ayudar este entonces un día ya con más detalle voy a contar la historia pero es por mucho mi historia favorita porque si la sufrí o sea no más oye Adolfo quiero ser respetuoso de tu tiempo pero estamos en un momento complicado ¿no? y cuando empezábamos esta llamada me empezaste a contar tú cómo veías la cosa para ti cuál y para la empresa cuál crees que es el reto o proyecto al que más crees que le vas a dedicar en los próximos 12 meses mira a ver te veo y podemos seguir extenderlo un poquito si quieres no pasa este que creo que va a nivel macro o sea a nivel macro con los estados en el mundo entero creo que la época y esto viene desde antes de esta crisis del corona este el free money para hacer locuras o proyectos muy muy ambiciosos con con tasas de retorno inciertas y con costum economics inciertos desde antes o sea se acabó con en el caso de Eclipse nosotros nunca entramos a ese tren nosotros siempre hemos o sea somos mucho más conservadores en cómo gastamos cómo gastamos siempre hemos sido así pero sí desde WeWork ya se empezaba a hacer que se enfriaba todo esto todo ese ese tipo de de inversiones y de proyectos con esto no se frena es 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 un freno absoluto y un regreso a la sanidad a la a la a la salud mental y a la salud de negocio de muchos compañeros yo que creo que va a pasar este oso a nivel mundial es muchos estados o los estados que no tienen un modelo de negocio rentable que no tienen costum economics adecuados y que tienen relativamente poca defensibilidad de su modelo van a tocar yo creo que vamos a ver un crunch brutal de en el mundo de estados México no va a ser la excepción yo que México va a estar especialmente este golpeado por esto ojalá que no ojalá me equivoque pero tiene que ver por la etapa México si tú lo ves la etapa de financiamiento estamos en etapas de las rondas a a b o sea es un mercado que está con algunas compañías que ya tienen tracción que están terminando de 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 validar su modelo y necesitan dinero para escalar y ahí si no pruebas tus costum económicos muy bien y que puedes escalar no vas a recibir financiamiento ya cuando eres más late stage no tienes tanto problema porque ya está probado ya está probado ya están contentos los inversionistas y entonces te van a apoyar en el camino muy etapas muy tempranas son cheques relativamente pequeños entonces tampoco pasa nada te va a desecuadrar un rato pero estos o sea las rondas a y b van a ser muy complicadas y en el caso de México que es un ecosistema que como ecosistema está ahí a la vez del brasileño que ya está un poquito más adelantado o sea en términos de financiamiento y demás va a ser muy complicado yo creo que si se vienen unos unos un par de años complicados sobre todo creo que tiene mucho que ver la reacción del gobierno de Estados Unidos este ha sido patética y si bien es cierto que es una pandemia y que es complicado creo que en Estados Unidos se pudieron se hubieran podido ahorrar los problemas que va a enfrentar Estados Unidos si hubieran actuado antes y mucho del financiamiento de estas de estas etapas viene de Estados Unidos entonces se va a enfriar se va a enfriar y también hay una razón por la cual capital estaba empezando desde otros lados que es que las compañías en Estados Unidos están muy caras en términos de múltiplos si ahora con esto van a bajar de precio entonces los estatus mexicanos tienen más competencia porque entonces el capital pudo empezar a voltear otra vez inclusive como asset class puede que los inversionistas volteen a ver los mercados públicos como algo más atractivo ajustado al riesgo exactamente entonces sí creo que que va a ser una época se viene una época complicada para los startups en México lo que tu pregunta de qué es lo que yo me voy a enfocar la verdad es que hoy tuvimos una llamada con todos los con algunos de nuestros inversionistas y poco ha cambiado en nuestro caso hay que hacer algunos ajustes aquí y allá pero la propuesta de valor los proyectos el roadmap todo sí siendo el mismo ¿por qué? porque sabemos qué es lo que les duele a los comercios sabemos cómo lo queremos resolver y sabemos cómo lo tenemos que ejecutar ahora hay que ejecutar lo más difícil obviamente pero no cambia mucho del foco que ya teníamos tu enfoque ¿qué proyecto? no te puedo decir tu enfoque a nivel personal cómo lo estás dividiendo dentro de la empresa es nuevos proyectos es levantamiento de capital cómo organizas tú tu tiempo habiendo ahora sí tantos jugadores importantes con dinero en la mesa contigo mira esto es otra cosa que iba aprendiendo con el tiempo al final al principio yo era chile de todos los modos y la verdad es que eso es la receta para que las cosas no funcionen y es la receta para tú acabarte quemando porque además nadie es chile de todos los modos nadie sabe hacer muchas cosas bien normalmente las personas sabemos hacer un par de cosas bien y el resto hay alguien mejor yo hoy oso tengo la ventaja de tener un equipo en clip para exerción la verdad es que yo el equipo que tengo en clip es maravilloso porque yo tengo la suerte y no lo digo o sea siempre aquí porque es un poco de nada siempre lo digo yo tengo la ventaja de que cuando yo les me siento a mí toda la gente que trabaja conmigo a mí me enseñan su rol el marco que me enseña ese marco que me enseña los recursos humanos me enseña los recursos o sea cada quien me enseña a mí entonces eso a mí me quita muchísimo de muchísimo peso y muchísima responsabilidad de cosas que además yo sé que yo no soy bueno haciendo entonces yo creo que un CEO a nivel general y obviamente hay ajustes y excepciones pero a nivel general el CEO de un startup de tecnología tiene que hacer ya en un tabla como la que está la que está clip tiene que hacer nada más algunas cosas muy básicas uno asegurarse que la compañía tenga dinero ese es el número que la compañía tenga dinero ese es asegurarse que la caja esté llena eso incluye obviamente fundraising incluye también revenue o sea incluye este asegurarse que el producto que estás sacando que los features que estás trayendo eventualmente lleven a un a un a un a un tema de de revenue de revenue y de profitabilidad entonces ese es el número número 2 es la obviamente la la estrategia de la compañía y el capital para esa compañía para esa estrategia o sea realmente cómo se hace la estrategia y ayudar en la ejecución de esa estrategia quitando problemas quitando burocracia y ayudando no debería estar en burocracia pero bueno puede haber temas y es lo que lo que realmente tienes que hacer asegurar que tienes una estrategia sólida y que esa estrategia se 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 ejecuta número 3 el equipo construir y mantener al equipo y eso incluyendo nada más solamente a tus directos sino estar con con todos tus tus las personas de la compañía este asegurando que tienes a las mejores posiciones las mejores posiciones y finalmente es comunicar comunicar hacia adentro y comunicar hacia afuera comunicar la estrategia hacia adentro comunicar los estatus comunicar cómo vamos y obviamente la comunicación con los 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 entonces resumiendo es la estrategia junto con la ejecución que es incluir la acantabilidad de la gente número 2 tener el capital necesario para seguir esa estrategia número 3 tener al equipo necesario para entregar esa estrategia y finalmente el tema de comunicación eso idealmente es lo único que tiene que hacer un CEO luego hay algunos que son muy buenos en operaciones otros se meten otros en productos se meten otros en ingeniería y se meten yo como entre que en localaciones la verdad es que no quiero que me meta porque la neta no es si la neta no yo yo tengo una cosa que hago además de esto que te acabo de decir yo estoy muy metido en la parte producto yo sí estoy muy metido en la parte producto y es la otra que tengo ahí un poquito de también de tiempo pero estas son las cosas en las que yo estoy enfocado y hay algún libro que te haya formado la manera de pensar sobre cómo manejar o creer tu empresa yo creo que son varios o sea no hay no hay uno hay muchos libros que han sido importantes para mí desde el punto de vista de cultura desde el punto de vista de producto de estrategia y demás yo creo que un libro maravilloso es de la de la mujer que hizo todo el tema de la estrategia de gente de de Netflix no el deck sino el libro ese libro es realmente es un libro muy bueno y hay otro te acuerdas del título o no este y hay otro que es el de el de el de el de Ben Horowitz el de Hard Things About Hard Things Hard Things About Hard Things es buenísimo ese libro es realmente muy bueno y yo creo que también un poco la experiencia y el conforme vas apretándote los retos y demás es lo que te va dando qué es qué es lo que quieres pero no hay una receta depende mucho de la persona depende mucho del sector depende mucho de la gente que te acompaña la cultura que quieres crear o sea no hay una receta mágica la receta de Google funciona muy bien para Google pero a lo mejor no le no le va a funcionar no le hubiera funcionado a Facebook o Amazon que son culturas completamente distintas entonces yo creo que cada quien va adaptando y va viendo las cosas dependiendo de cómo las circunstancias que vas teniendo pero sí basado yo creo que lo que es bien porque es basado en información que recibes de otros founders y de literatura buena como en algunos de estos libros oye Adolfo y bueno pues para cerrar la pregunta que le hago a todos mis invitados sí Patti McCord Powerful de Patti McCord Powerful de Patti McCord ok ahí lo voy a poner en las ligas en las notas del episodio pero si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué es lo que le dirías? uy está muy complicada esa pregunta mi querido un mensaje para los estatus para quien lo quieras lo va a ver de paternidad pues ¿cuál sería el mensaje más importante que podrías poner allá afuera? yo creo que es realmente vivir el momento o sea vivir el momento presente estar presente porque con todo lo maravilloso que nuestros teléfonos que tenemos y Adolfo y demás nos sacan del momento presente en el que estamos inclusive ahorita en esta en esta crisis estamos viviendo que está complicado lo que está sucediendo el mundo nunca se había enfrentado a algo así creo que perdemos a lo mejor la perspectiva por tener estos dispositivos y estamos en otro lado y no deberíamos estar y creo que eso es eso por lo menos cuando eres papá creo que lo entiendes un poco más porque el tiempo que tienes con tus hijos es finito y lo más importante es tratar de estar presente sería básicamente eso Adolfo es increíble lo que has logrado digo como decía hace un momento he tenido oportunidad gracias a que nos conocemos por Endeavor de ver todo lo que has hecho las veces o sea suena muy padre y muy fácil la verdad y como que ahorita me contaste todos los éxitos que has tenido pero sé que han vivido momentos difíciles y la verdad es que han puesto con clip el nombre de México en la mesa muy en alto y haciendo las cosas muy bien es un orgullo conocerte y tenerte como amigo la verdad no puedo no decirlo eres un verdadero crack y te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste a esta llamada no hombre a ti mi querido oso feliz de estar aquí y este y pues todavía no acaba entonces ¿dónde puede ¿dónde puede la gente contactarte? sé que pues sí estás dando giving back a través de Endeavor pero digo mucha gente escucha estas entrevistas y claramente se llevan además de muy buenos consejos se llevan una gran dosis de inspiración y luego es padrísimo ver los mensajes que le envían a nuestros invitados ¿dónde puede contactarte la gente? ¿dónde te siguen? sé que eres bastante privado al menos en redes sociales pero ¿dónde sería el mejor lugar para contactarte? si quieren comentar eso de aquí que te lo saben llegar yo creo que es lo más fácil y ya tú me los mandas a mí porque si yo no tengo cuenta de Twitter por esto que te digo de estar presente y tratar de tener información buena y fidedigna este claramente Twitter no sé qué lugar para hacer eso y mi correo no 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 lo voy a así perfecto encantado bueno pues Adolfo te agradezco mucho tu tiempo te mando un abrazo y ya te mandaré la entrevista pronto gracias Adolfo definitivamente transmite su pasión y conocimiento sobre todo de lo que habla si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 062 también sigue cracks podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos atraer a más y mejores invitados mencióname en Instagram o Twitter como arroba oso traba y menciona la lección que te dejó este episodio puedes encontrar links a todo lo que hablamos Adolfo y yo en cracks.la diagonal 062 y eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks quiero hablar del impacto que van a tener los sucesos de las últimas semanas por el COVID-19 que tienen a la gente trabajando desde casa y a las empresas preguntándose cómo reaccionar estamos viviendo momentos sin precedentes y estoy 100% convencido de que sólo hay dos maneras en las que podemos reaccionar como empresas empresarios como emprendedores o como líderes de equipos la primera es que podemos sentarnos a esperar a que esto pase y ver qué queda de pie cuando se asiente el polvo o la segunda podemos entender que la presente situación es una oportunidad y que nuestro futuro y el de nuestras organizaciones depende de nosotros y de las acciones que tomemos en los próximos días en todos los círculos de empresarios con los que tengo contacto se están desarrollando y compartiendo planes de acción para lidiar con la presente crisis y facilitar la implementación de trabajo remoto que es algo con lo que yo tengo más de cuatro años de experiencia y quiero compartir con todos los líderes que escuchan cracks mis aprendizajes más valiosos en una masterclass gratuita en línea así que si quieres aprender cómo liderar tu empresa en tiempos de crisis y tener herramientas para mitigar los efectos del aislamiento en los resultados de tus equipos regístrate a la masterclass gratis en cracks.la diagonal crisis 2 2 1 1 2 3 2 3